Donde, bueno, pues detienen a dos periodistas, donde detienen a un activista, los llevan detenidos, los llevan presos. Pues bueno, la justificación, como puedes ver aquí, detuvieron en la Fiscalía del Estado de México a Carlos Pérez, Víctor Castillo y al activista Dante Álvarez. De acuerdo a lo que dice la Secretaría de Seguridad del Estado de México, es por delitos de daños a la propiedad y delitos contra la salud. Esto es lo que justifican ellos. Bueno, a mí me parece que es un ataque claro, claro y abierto contra la libertad de expresión, como ha estado pasando en todos lados. Por supuesto, el Estado de México, como ustedes saben, lo perdimos. Ahora está con Delfina Gómez. Y bueno, yo quiero recordarles, porque estamos ahorita inmersos en esta supuesta reforma del poder judicial, donde hoy el presidente, bueno, el mismo presidente que dijo que pues extraer petróleo no es difícil, simplemente hay que abrir un hoyo y meter un tubo y ya, si es bien fácil. El mismo que dijo que no es difícil construir una carretera. Además, los arquitectos y los ingenieros son muy caros. Cualquiera puede hacer una carretera, cualquiera puede hacer una vía o en fin, una calle. Porque el mismo presidente que dijo que distribuir medicinas era muy sencillo, es como distribuir papitas o gancitos, ¿no? La sabrita. ¿Se acuerdan de la sabrita? Como dijo él que era muy sencillo. Pues este mismo presidente que hoy dijo que pues impartir justicia no es muy difícil, es bien sencillo. Se les pasó la parte de quitar el requisito de al menos cinco años de experiencia para los nuevos jueces y magistrados. Bueno, pues en el gobierno de este presidente que todo se le hace muy fácil y muy sencillo. Ahora no tenemos una ley de amparo. Hoy no puedes ampararte contra un abuso de autoridad como el que te acabo de mostrar. Ya no puedes hacerlo. Hoy pueden dictarte un acto de prisión preventiva por cualquier delito, si así lo definen o lo deciden las autoridades. Y por supuesto, bueno, no hay quien pueda hacer valer tus derechos hoy en este México del 2024.